¿Listo para subir de nivel y saltarte los límites con TEC-TEC? Veamos si eres capaz de pillar unos movimientos avanzados. Para este hacen falta nervios de acero. Para hacer un fake air necesitas velocidad para dar un buen salto. Sale en vertical, levanta el tail y la tabla irá contigo. Aterriza y abajo. Para hacer un flip, al ir por la transición, pica la tabla y haz un giro kickflip para que la tabla dé la vuelta en el aire. Píllala y baja por la rampa. Para el tailside kickflip, deslízate con el tail por el borde y antes de bajar, da impulso y gira en el aire para aterrizar en el tubo o half pipe. El tailside reverse te está esperando. Deslízate con un tail slide y al volver abajo cuando las ruedas delanteras toquen el suelo, toma impulso para deslizar las traseras y aterriza rodando hacia atrás con la postura de los dedos cambiada y el índice en el tail de la tabla. ¡Mala suerte, tío! ¡Te la has pegado buena! Con un 360 flip, bien hecho, ya serás una estrella. Tienes que elevar la tabla, girar la muñeca hacia ti y mover los dedos para dar el impulso de 360 grados. La tabla debería girar al mismo tiempo. Píllala y vuelve al suelo. Sí, tío, se dice muy fácil, ¿eh? Para el backside kickflip, gira la muñeca al subir por la rampa, luego haz un kickflip y pilla la tabla para salir rodando en el sentido opuesto al que entraste. Cuando estos trucazos tan chulos te salgan de lujo, te podrás hartar de inventar transiciones para hacerte un skatepark propio de alucine. Usa rampas callejeras auténticas y accesorios de TEC-TEC o hazte las tuyas para sacar las mejores combinaciones y trucos. No te olvides siempre dándole leña al skate. TEC-TEC, con marcas de skate, gráficos y trucos auténticos. TEC-TEC, con marcas de skate, gráficos y trucos auténticos.